Nuestra querida Adri junto a Cami, bienvenidas a nuestra campaña también. Mari y Joana que vienen desde Palmira. Bienvenidas chicas. Gracias por venir. Sí, nos contaban la osadía de venir hasta acá, pero llegaron. Gracias, nos ven todas las mañanas. Todas las mañanas. Qué lindo, placer que estén por acá con nosotros. Me encanta tenerlas. Quería hacer el Tarzán. Él ya quería hacer Tarzán. Ah, la compartimos ayer. Mari, de igual forma si vos querés te conseguimos un profe personalizado para que vayas al parque. Les has traído como una especie de exámenes. Les he hecho una prueba en base a las mamás. Tenemos Mari y Adrián contestando unas preguntas y yo y Cami han respondido. Y vamos a comparar las respuestas para ver qué tanto se conocen estas duplas. ¿Cuánto conoces a tu mamá? ¿Quién va a arrancar? Vamos con Mari primero. Comida preferida, Mari. ¿Qué pusiste? Empanadas. ¿Qué puso, Joa? Empanadas. ¡Bien! ¡Bien! Están controlando, perdón, eh. Mirá que te ponen malradicos dulces, dulces y salados. Sí, eso no lo pongo. Bueno, pero empanadas coincidieron. ¡Considiencias! ¡Súper! Vamos ahora con qué cantante la vuelve loca a mamá. Marco Antonio Feliz. ¡Sí! ¡Muy bien! 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 Vamos ahora con la tercera. Un color que le encante a Mari. ¿Yo? ¿Ros? Ay, yo puse rosa. Bueno, por ahí. Voy a llamar. Voy a llamar. Vamos con la próxima. Esta es del pasado. Cuando era más joven Mari, ¿era rebelde o tranquila? ¿Qué dice Mari de ella misma? Y algo rebelde. ¿Y qué dice Joa? Súper rebelde. Hay que ver más de historia. Por lo que hemos encontrado. ¡Qué linda! Bien. Un tema en común de pelea. ¿Por qué se pelea? ¿Por qué se pelea? Porque llega tarde y llega a todos lados. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Por qué se pelea? ¿Por qué se pelea? ¿Por qué se pelea? ¿Por qué se pelea? A ver. ¿Y vos? ¿Por las visitas? ¿Por las visitas? ¿Qué? Bueno. ¿Qué pasó? ¿Migas y a ella? Bien. Es algo que yo pido siempre. ¿Vos siempre pides visitas? Claro. ¿Es algo que siempre te pide? Yo le pido que me visiten. Ay, vamos de acá. Pero, ché, necesitas la mamá. No, no. Estoy todo el día en la casa de ella. ¿Un apodo cariñoso, como te dice tu mamá? Yo. ¿Y vos? Juan. Juan. Ay, qué bueno. Bueno, bien. Bueno, tuvieron muchas coincidencias. Un 100%, muy bien. ¿Se conocen? Bien. ¿Y a ver las dos muchachas por acá? Bueno, me voy yendo, ¿ok? Con una preferida. ¿Que la digo yo? Sí. Sí. Las pastas. Sí. Muy bien. Pimera coincidencia. Ah, ¿estás chequeando? Estoy chequeando, por supuesto. ¿Vos sos el cristal? Bien, bien, bien. ¿Qué cantante la vuelve loca? Bono de Yuchu. ¿Sabés que sí? Sí, sí, sí. Excelente. Lo sabes, lo sabes. Me encanta. ¿El color favorito de Adriana? Naranja o el rojo. Muy bien. Bueno, naranja. La suya lo dicen todos. Excelente. Cuando eras joven, Adri, ¿cómo eras? Sí, sí. Sí, sí. ¿Estás rebelde? Sí. Muy bien. Muy bien. Bien. Y rápido. ¿Por qué se pelean? ¿Un tema de pelear? Porque me olvido de las cosas. El olvido. El olvido. Lo tenemos que trabajar. Los olvidos. Sí, sí, sí. Soy como muy auto-oxigente. Entonces, te dije algo. Ah, no, me olvide. No, no, no. No, no. No, no. Las últimas dos es rapidísimo. ¿Algo que siempre te pide? Que ordena la pieza o que le ayuden a hacer cosas. Y la comida. Y la comida. Entra dentro de cosas. Está bien. Mamá, ¿qué come? ¿Y el tapón cariñoso? Camiluche o amores. Amores. ¡Oh, qué lindas! ¡Súper amores! Se conocen muy, pero muy bien. No, dos parejas de Madrid están coincididos. Y las súper mamás que sin dudas sus hijas las admiran y las quieren mucho porque, mirá, les brillaban los ojitos cuando hablaban. Se las aplaudimos a los cuatro. Así que los aplausos. Gracias por visitarnos, chicas. Ha sido un placer. Placer. Y aparte estaban re contentas, Johanna y Mari me contaban y no conocían el canal. Así que ha sido una linda salida a Madrid e hija también para venir a conocer un poquito las instalaciones, ¿no? De Grupo América.